Estamos en Fort De Soto Park. Este es un parque nacional y este hermoso puente que ven al fondo es el Sunshine Bridge que cruza la bahía de Tampa desde St. Petersburg hasta Ana Maria Island. Espectacular. Larguísimo ese puente. Sí, un bonito de bahía de Caracas. No me desmigo con mi ecuador que yo hago el cuaderno. Déjame el cuaderno para ver. Tú sabes que yo soy un ecoprendino. Yo soy un manaba, ma. Mírase, mírase a este arcohí. En ocasiones siento que soy un manaba que soy un manaba. No, yo también soy ecuador, dime acá, porque me da risa. Igualmente. ¡Oye! Bueno, la conductora y guía me pidió para la grabadora. Venimos de la playa un poco revolcados. Sí. Estoy chulona, pero yo soy lasia. Pero si puedo mostrar a este hermoso niño. Sí, qué padre. Mírelo. Saluda, Nico. Saluda. Este bebé hermoso. El hijo de Angie James. Así, rapidito. ¡Sas! Es así. La manita, la manita lo ves. A petición de la guía. Vamos a parar aquí para tomar un panorámico. A ver. Dicioso.